Solo otra de las recetas Infra Valoradas con Papas. Alambre de Papas. Vamos a verla. Comenzare encendiendo mi estufa a temperatura media, media alta. Cuando el sarten ya este caliente, añadiré 70 gr, unas 6 a 7 piezas chicas de tocino que pique en trozos pequeños. Si te fijas, mi sarten no tiene aceite, esto es porque el tocino va a liberar algo de grasa, así que no es necesario añadir más. Y bueno, voy a mezclar y a freír por unos 3 minutos aproximadamente a que el tocino libere ya toda su grasa y se vea transparente. En ese momento voy a agregar unas 4 a 6 salchichas que igual pique en cubos pequeños. Seguire mezclando y voy a cocinar hasta que el tocino y la salchicha doren ligeramente. Cuando eso suceda, retiro de la estufa y coloco en un recipiente. Pues voy a seguir utilizando el mismo sarten para freír los demás ingredientes. Para ello, dejaré la grasita que liberó el tocino y pongo un poco más de aceite. Quiero que cubra bien la superficie, pues lo siguiente es freír las papas que necesitan suficiente aceite. Son 4 papas que equivalen a un total de 750 gr, como puedes ver las pique en cubos pequeños tratando de que tengan un tamaño similar. Añadiré una pizca de sal que ayudará a que liberen sus jugos y se cocinen más rápido. También una pizca de pimienta molida que no puede faltar. Mezclaré a que cada una tome un poco de aceite, esto es importante para que queden bien. Y vamos a freírlas a temperatura media por unos 20 a 25 minutos, mezclando cada 3 a 4 minutos para que se cocinen uniformemente. Te vas a dar cuenta cuando estén listas, porque notarás como que se juntan y van a tomar un color amarillito más fuerte. Además, puedes revisar aplastando alguna con algún tenedor. Si se desbarata, quiere decir que ya están perfectas. Ah, y te recomiendo usar un sarten amplio para que así se frían bien por todos lados. También como te comenté hace un momento, es importante que todas tengan un tamaño similar. En fin, voy a retirar y colocar en otro recipiente por un momento, pues en el mismo sartén, voy a freír las verduritas para este rico alambre. Aquí ya no voy a poner más aceite, así como está, voy a añadir una cebolla grande que corté en cubos pequeños. Y al igual que con la papa, le agregaré una pizca de sal. Cocinaré a temperatura media-media baja por unos 8 a 10 minutos aproximadamente, a que la cebolla quiera comenzar a dorar. Mientras hago esto, aprovecho para recordarte que te dejaré los ingredientes como siempre debajo del titulo, en la cajita de información. Pero también los vas a encontrar al final del video. Bueno, ya que la cebolla comience a dorar, añadiré 2 dientes de ajo finamente picados. Mezclare y voy a freír por 1 a 2 minutos más. Ahora lo que sigue es agregar de 1 a 2 chiles jalapeños bien picaditos, con o sin semillas. La verdad yo se las quito porque no me gusta mucho el picante. Larga historia que en algún en vivo les contaré. Y bueno, como ves yo estoy agregando medio pimiento verde, medio pimiento amarillo y medio pimiento rojo. Aquí sí todos los pimientos sin semillas. Voy a poner una pizca de sal, mezclare con la cebollita, ajito. Y voy a freír por unos 3 minutos aproximadamente a temperatura media. Por cierto, ¿aún no te suscribes al canal? Te invito a que lo hagas para que así no te pierdas ningún video. También me encantaría me dejes un comentario para saber que te ha parecido esta receta. En fin, ¿qué te digo? Después de 3 minutos voy a poner un chorrito de salsa de soya que puedes sustituir por salsa Maggi. Y un chorrito de salsa inglesa que yo no tenía en casa pero te recomiendo lo uses. Mezclare y voy a cocinar por unos 3 minutos más o hasta que los pimientos suavicen ligeramente. Cuando eso suceda, regresare el tocino con la salchicha. Mezclare y voy a freír por 1 a 2 minutos más a que se combinen todos los ingredientes. A que se amalgamen muy bien todos los sabores. Pues esto es lo que hará que quede tan rico nuestro alambre de papas. Y hablando de las papas, nuestro ingrediente principal es momento de vaciarlas. Recuerda que aquí ya las papas están cocidas. Así que es solo mezclar con los demás ingredientes a incorporar. A distribuir bien para que en cada bocado que des tengas un poco de esta deliciosa mezcla de sabores. Por último voy a poner unos 100 gramos de queso rallado para derretir. Yo uso mozzarella pero si estuviera en México seguro utilizaré un quesillo doble crema que me encanta. Y que derrite igual de bonito. Cubriré y voy a dejar a la temperatura más baja por unos minutos. Solo a que el queso se derrita. Esto va de 2 a 3 minutos máximo. Y ya tenemos listo nuestro alambre de papas. Fue muy fácil y rápido de preparar. Nos encantó con tortillitas de maíz para unos taquitos con una salsa roja. Una forma diferente de usar las papas que tanto nos gustan. Y que seguramente tenemos en casa siempre. Claro que si no las quieres en tacos, también puedes utilizarlas para acompañar cualquier otro platillo. Y bueno ya de tanta hambre que tenía el camarógrafo y del cansancio ya como que se estaba yendo la cámara por otro lado. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.